Amigos de Vox Azteca, bueno, pues camino a ver a Miguel Berchel enfrentando a Francisco Vargas, ahí de fondo en la mitad, aquí el Caneibal, que es el líder de la producción en esta ocasión on-site, aquí en Indio, California, andamos en este recorrido. Después de ver ceremonia de pesaje, le voy a bajar al radio un poquito, porque aquí Canex, si no pone sus cumbias, pues no maneja, ¿no? Después de ver la ceremonia de pesaje entre Miguel Berchel y Francisco Vargas, me parece que estamos puestos para una guerra. Ahora, ¿favorito sigue siendo Francisco Vargas, no la mitad? Va a subir como favorito por trayectoria, porque ha tenido rivales mucho más elevados que el Alacrán Berchel, pero nunca se sabe cuando un boxeador como el Alacrán sube al río, cuál es su cielo, su tope, su límite, no lo hemos visto todavía. Si da ese paso que le falta para estar a la altura del bandido en antecedentes, puede aspirar a la victoria y nosotros ver una gran pelea. Sí, Lama está ponderando lo que nos ha mostrado y lo que hemos visto de Francisco Vargas. Pero yo quisiera hablar de Miguel Berchel. Es claro que sus antecedentes, a lo mejor si nos vamos a los puntos pelea por pelea, él tiene un antecedente muy penoso que en un round lo noquearon, porque así le pasa a los boxeadores, lo sorprendieron. Yo creo que Miguel ha aprendido de eso. El asunto es que le ha enfrentado a un boxeador que está en la elite de la categoría. No hay duda que Lomachenko, Vasily Lomachenko, es el que domina esta categoría, es el porciento y es el número uno. Es el poderoso, es el boxeador, es el que ha dejado claro su potencia, su gran caminar arriba del coelátero. Pero va a enfrentar a Francisco Vargas. Y sabemos perfectamente que para vencer a Francisco Vargas hay que tomar la iniciativa. Como lo hizo Orlando Salido, que no le ganó, pero para mí sí le ganó, aunque le declararon el empate. Como lo hizo Takashi Miura también en ese duelo hace dos años, donde él siempre tomó la iniciativa para ganarla. Cuando la iniciativa se la ceden a Francisco Vargas es donde él tiene y domina los combates. Así que Miguel Berchel, el consejo es siempre a la iniciativa y siempre su gran defensa. Si tiene los brazos fuertes, porque es lo que han mencionado mucho Miguel Berchel, si esos brazos están tan fuertes los puede mantener siempre arriba para defenderse. Así que una gala imperdible en la mitad. Vamos a una gran pelea que nosotros estamos recomendando al público mexicano porque creemos que nadie se la tiene que perder. Va a ser una pelea de dos, que en enero están buscando hacer la pelea del año 2017. No sabemos si lo van a conseguir porque eso no se sabe con certeza nunca. Siempre estamos a los imponderables, a las sorpresas que pueda ofrecer el ring, pero la propuesta es buena y nos enfrentamos a un gran combate. Kanek ni habla porque pues como vienenla manejando y le ponen la cámara y si ya deciden no hablar. Pero bueno señores, aquí está el hombre que nos mantiene al aire justamente a través de Boxasteca 7. Así que les mandamos un abrazo y nos mantenemos camino justamente a Ennio California. Abrazos.